7 en punto de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Le vamos a dar la bienvenida a Claudia Itriago. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Señor Itriago, buenos días. Bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Gracias, buenos días. Son muchos los temas por los cuales hemos querido invitarla como representante de la Cámara Venezolana de los Centros Comerciales. Y vamos a detallar parte de lo que han sido declaraciones del ministro Luis Mota Domínguez recientemente, que está reseñada en la prensa nacional sobre esta llamada dieta eléctrica que ha impactado el funcionamiento de los centros comerciales. Vamos a chequear en la primera página del diario Correo del Orinoco, parte de lo que fue esta reseña de este diario sobre lo expresado por el ministro Luis Mota Domínguez en el diario Correo del Orinoco. Dijo el ministro Luis Mota Domínguez, no es racionamiento, es cumplir la ley, dijo el ministro Luis Mota Domínguez. Además dijo que desde hace cinco años, esta es una medida que ya rige para los centros comerciales que excedan los 10 kilovatios y deben tener autogeneración, es decir, que deben tener plantas eléctricas. Sobre este tema, el diario El Nacional también destaca hoy como uno de sus principales titulares en este caso que las plantas de los centros comerciales son sólo para casos de emergencia, sólo 1% de los establecimientos cumplen con la resolución 76 del año 2011 que exige a los que tienen un consumo superior a los 100 kilovatios poseer equipos de autogeneración. Denos, por favor, usted la opinión oficial de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Bueno, si en efecto existe la resolución, ¿ok?, en cuanto desde el 2011. Sin embargo, hablar hoy en día de que los centros comerciales tienen autogeneración sería totalmente falso. Primero, aquellos que tienen autogeneración, que es ese 1%, no puede cubrir completamente el centro comercial para su funcionamiento o para su buen funcionamiento. Cubre un 40 o un 60% máximo. Y lo que otro que tienen los centros comerciales son plantas de emergencia, que es muy distinto a una planta de autogeneración. Hablar ahorita, hoy en día, con la situación como estamos, con la, como tú acabas de decir, la dieta eléctrica que se necesita, hablar de que podemos resolver de la noche a la mañana con unas plantas de autogeneración, es mentira, no se puede. Ahora, señor Itrago, algunas precisiones. Por ejemplo, ¿cuándo fueron, se hicieron reuniones previas con la Cámara Venezolana de Centros Comerciales para tomar esta medida o retomarla, mejor dicho, ya que se había hablado desde ella desde el año 2011, o fue una decisión tomada, último momento, por el Ministerio de Energía Eléctrica? Fue una decisión tomada el día miércoles, en donde fueron invitados los agremiados, incluso yo fui representación de algunos agremiados de la Cámara, fueron representados, el mismo miércoles nos lo solicitaron, el viernes, muy amablemente, el viceministro nos recibió para darle nuestra contrapropuesta, porque definitivamente el proyecto es inviable, ¿ok? Pero sí queremos aportar a la crisis, eso es algo que queremos aclarar. Hay que aportar a la crisis porque, al fin y al cabo, el país hay que sacarlo adelante. A propósito de cuál fue la contrapropuesta que hicieron desde la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, me gustaría una aclaratoria. Mucho se ha hablado acerca del horario de autogeneración, que son cuatro horas, para cada centro comercial. Dijo el ministro que no le había ordenado el ministerio a los centros comerciales ni a las tiendas que cerraran en ese horario, sino que son decisiones que estaban tomando los directivos de centros comerciales, o en este caso, de cada tienda. Aclárenos usted, por favor, exactamente cómo se tomó esta decisión. Me parece perfecta la aclaratoria. Si bien el ministerio, y es verdad, el ministerio no está mandando a cerrar los centros comerciales, pero sencillamente hay algo que es inviable totalmente. Aquellos centros comerciales que no tienen planta para todo generar, o que su planta de emergencia no da la capacidad para cubrir todo el centro comercial, debe aportar de alguna manera a lo que se le está obligando, y la manera que están consiguiendo estos centros comerciales es de cerrar momentáneamente por esos cortes o aplicarse unos horarios en donde no corran riesgo los equipos, en donde puedan seguir aportando, que son de tres a siete. ¿Qué es lo que quiere Cabececo con la propuesta? Le estamos dando cinco horas de ahorro, que se traduce en un mayor número de megavatios hora, estamos aportando 2.660 megavatios hora, y lo que queremos es trabajar en bloque, un horario corrido. Esto facilita al visitante, al ciudadano, al que hace vida dentro de un centro comercial, a la comunidad que está cerca de un centro comercial, saber a qué hora está abierto su centro comercial y a qué hora va a cerrar. Claro, señor Itrego, pero qué impacto, por ejemplo, genera una medida u otra en lo que es la actividad comercial, en lo que son las necesidades del público consumidor, también en lo que son los horarios de trabajo de las personas, miles de venezolanos, que trabajan en centros comerciales. Por ejemplo, ayer escuchaba testimonios de trabajadores en algunos centros comerciales que decían, bueno, sencillamente en el horario que está estableciendo la dieta eléctrica, el Ministerio de Energía, pues sencillamente se cierran las tiendas, nos piden que salgamos incluso unos minutos antes, y luego son horas en las que sencillamente no se está trabajando, y temen que eso pueda afectar sus puestos de trabajo. Sí, existe obviamente el temor, justamente por eso la Cámara está proponiendo ahorita, porque no hemos medido, todavía un impacto, porque apenas ayer se tomó la medida, más bien estamos viendo ahorita cómo se tomó esa medida, que afectó, que no afectó, y entonces justamente lo que queremos ahorita es generar un bloque, porque es la manera de garantizar más orden en lo que es la operatividad de un centro comercial. Cuando tú trabajas corrido, ese empleador sabe cuántos turnos realmente necesita, cuánto puede mantener de los turnos anteriores, además recordemos algo, esto, según palabras del Ministro, debe ser transitorio. Bueno, habló de solo tres meses. Habló de solo tres meses y también nos lo dijo a nosotros, y así lo esperamos, en beneficio del país. Ahora, ¿y en tres meses ustedes creen o le han explicado cuál sería el plan para solucionar la situación eléctrica en el país? Porque si hablan de que es una medida transitoria de solo tres meses, ¿se supone que hay un plan B o un plan de backup para coadyuvar en mayor generación eléctrica? Bueno, nosotros esperamos una reunión con el Ministerio para incluso ser escuchados en cuanto a lo que es el bloque que estamos ofreciendo de trabajo, y poder también presentar nuestras inquietudes, porque una de las inquietudes es, ok, terminamos los tres meses, ¿cómo volvemos? Para nosotros, terminar los tres meses, volver a la normalidad. La comunidad requiere sus centros comerciales. Un centro comercial, lo he dicho en varias declaraciones, son miniciudades dentro de la ciudad. Ok, no es solamente el gremio de cines y espectáculos, que se está viendo ahorita muy afectado, también es el tema de los bancos, del transporte público, de las farmacias, de las clínicas, los laboratorios, los automercados, los supermercados, el transporte de valores, los bancos ahorita no saben ni siquiera en qué horario hacerlo, en cuándo hacerlo. Entonces, yo creo que un bloque le da la coherencia que necesita el sector y la tranquilidad durante estos tres meses. Ahora, señor Itriago, ¿cuántos centros comerciales hay en el país? Mira, de lo que nosotros calificamos como centros comerciales, que son de tantos metros cuadrados para arriba, nosotros tenemos estimados en la Cámara unos 250. Afiliados a la Cámara hay 132, 140 centros comerciales. Para hablar de esta totalidad de características de grandes centros comerciales, por así decirlo, de 250 en todo el territorio nacional, ¿cuántos de estos 250 realmente pueden autogenerar su propia energía eléctrica? El 1%. ¿Sólo el 1%? Solamente. Y no menos. Y entonces, en este contexto, ¿cuántos centros comerciales estarían siendo afectados de no aceptarse esta contrapropuesta de trabajar en un horario corrido de 12 a 7 de la noche? Mira, de los afiliados a la Cámara, te puedo decir que si son 140, yo tengo al menos 130, 135 centros comerciales afectados. ¿Por esta medida? Por esta medida. ¿Ustedes cuándo esperarían una respuesta de esta contrapropuesta que está lanzando la Cámara venezolana de centros comerciales? Mira, yo espero que pronto. Yo creo que estamos ofreciendo algo que es en beneficio del país. Creo que todos debemos ir en esa línea para ponerle coherencia y poder así contribuir, como desde el 2009, porque vale la pena destacar que desde el 2009 hemos contribuido, y aparte el ahorro energético se ha mantenido en los centros comerciales. Ahora, por ejemplo, desde el sector oficial, desde el Ministerio de Energía Eléctrica, algunos voceros también del Estado, del Gobierno Nacional, se ha dicho o se ha insistido en esta matriz de opinión, según la cual, los centros comerciales son unos centros que consumen muchísima energía en el país, por ello están obligados entonces a autogenerar su propia energía. Perfecto la oportunidad para aclarar que los centros comerciales únicamente representan el 2.92% del consumo eléctrico del sistema nacional. Únicamente somos el 2.92%. Ese es el universo completo de los centros comerciales del gremio. Ahora, y en este contexto, por ejemplo, ¿a qué cree usted que se le atribuye entonces un presunto uso excesivo de la energía eléctrica del país? Y en este momento, además, cuando se alega, bueno, que hay consecuencias climáticas que han afectado la generación eléctrica en el país, por ejemplo. Yo no sé si es que porque somos más visibles o porque, bueno, dentro de todo siempre hemos colaborado, porque eso también hemos sido un gremio que, ante las situaciones adversas que ha presentado el país, siempre hemos estado ahí presentes y hemos tratado de ser vitrina, hemos tratado de ser didácticos. De hecho, la Cámara tiene un programa de ahorro energético desde el 2009, donde se da un curso, donde se enseña a todos los centros comerciales a cambiar su tecnología. Nos hemos cambiado a bombillos lentos. O sea, siempre hemos estado muy activos. Esto ha sido trabajado por la Cámara, como te dije, desde el 2009, y hoy en día, justamente, una de las cosas que nosotros le conversábamos al ministro, al viceministro, era el no habernos tomado en cuenta para poder ajustar un horario que para ellos le sirviera para su situación y no afectara a la industria. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señora Itriago, pero al regreso me gustaría su opinión respecto de este titular que presenta hoy el diario 2001. Y vamos a ver si lo podemos tener en pantalla, porque el diario 2001 dice que 596.000 empleos guindan en los malls por la dieta eléctrica. ¿Coinciden ustedes con la cifra? Me lo responde al regreso de esta breve pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Claudia Itriago, ella es directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Continúa acá en Primera Página. 7.14 minutos de la mañana. Claudia Itriago, ella es secretaria ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Continúa con nosotros. Habíamos presentado este titular del diario 2001 que reseña la mañana de hoy que 596.000 empleos pueden guindar en los centros comerciales a propósito de esta dieta eléctrica. ¿Son tantos empleos en riesgo? Sí, los centros comerciales a modo indirecto y directo son, o sea, de empleos directos y indirectos son 596.000 empleos aproximados, ¿no? Estamos hablando de que cada centro comercial tiene tres turnos de trabajo. Por darte un ejemplo, un restaurante puede tener 50 empleados, ¿ok? ¿Cuántos empleos o no estarían en riesgo? Habría que medirlo llegado su momento. Yo ahorita como Cámara, nosotros como gremio, ahorita no queremos entablar una disputa en cuántos empleos se van a perder. No, sino tratar primero de hablar y de conversar para lograr lo que es el bloque de horario, donde nosotros podríamos incluso ver qué turnos se aplican, en qué momento se pueden cambiar. Es una medida de tres meses, cómo podemos ajustar, pero es importantísimo tener este cambio de horario, esta efectividad de horario. Sí, sí, según la resolución del Ministerio de Energía Eléctrica, todos los centros comerciales que excedan los 100 kilovatios son los que deben autogenerar. Usted decía que solo el 1% de los centros comerciales realmente tiene condiciones para autogenerar energía. ¿Cuántos centros comerciales exceden un consumo de los 100 kilovatios? Mira, en realidad casi la mayoría, pero fíjate este caso. Ayer tuve un afiliado de Guatirio, Guarenas, no me acuerdo exactamente ahorita cuál de las dos, en donde el inspector de Corpo OLEC le dijo, él nada más consume 80 KVA, y le dijo que igual la medida aplicaba a todos. Yo creo que el día de ayer fue algo como muy llevado tanto por Corpo OLEC como por nosotros, como que tratando de medir cómo se iba a llevar. Yo de todas maneras voy a tratar de hablar con el viceministro, hablar de estos casos en particulares que se presentaron, porque si la medida aplica nada más a los que consumen 100 KVA, no debiera estar aplicando a aquellos que no consumen menos de eso, que consumen menos. Claro, pero también hubo, y tuve la oportunidad de chequearlo a través de algunas redes sociales, hubo la protesta o la queja de algunos propietarios o inquilinos de tiendas en centros comerciales en varios puntos del país que denunciaron medidas arbitrarias por parte de los propios centros comerciales que no se adaptaban al horario sugerido por el ministerio, sino que cerraron un horario completo desde la mañana, es decir, quizá por este periodo de adaptación. ¿Cuál sería su mensaje a los centros comerciales en este caso? Mira, en realidad, como tú bien dijiste, no es un horario sugerido por Corpoelec, es una medida del centro comercial para poder salvaguardar sus equipos, salvaguardar la operación y sobre todo porque hasta el día de ayer ni siquiera sabíamos cómo se iban a realizar los cortes. Nos habían informado que Corpoelec no iba a cortar directamente y en Maracaibo se dio que sí cortaron abruptamente. Entonces, es una medida que están tomando los centros comerciales, ellos tienen mucha esperanza de que este bloque de horario completo se pueda tomar, que lo podamos tener y que podamos decidirlo esta misma semana. Ojalá que de parte del ministerio podamos tener un buen recibimiento. De verdad que las veces que nos hemos reunido que ellos ha sido muy positivo. Entonces, estamos a la espera de que esto se pueda dar para seguir adelante como el gremio que siempre ha atendido a la comunidad. ¿Qué le parece, señor Itriago, si pasamos a consultar los comentarios de la audiencia que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, Steninf, Olivares, lista para presentarlos? Así es, Gabriel. Son muchas inquietudes, así que le agradecemos a la señora Itriago que muy amablemente nos conceda respuestas precisas para garantizar mayor participación. El primer comentario, señor Itriago, es de Tecnocracia Venezuela. Le pregunta, ¿cómo el Estado va a pretender reactivar la economía si restringe a los centros comerciales por racionamiento y controles? ¿Qué le contesta? Bueno, hay obviamente una crisis en que todos los sectores tenemos que aportar y también creemos que para crecer en este país tenemos que buscar medidas para que los empresarios puedan seguir adelante. Los centros comerciales no se pueden cargar y llevármelo del país. Tengo que seguir sirviendo a un público, tengo que atender a 2.5 millones de visitantes diarios que pasan. Así que esperemos pronto que podamos llegar a un acuerdo, es lo único que le puedo decir. La señora Anabel Vieira le pregunta, señor Itriago, ¿no cree que con los impuestos que el gobierno recauda es justo pasar por una situación? Bueno, obviamente se siente que hay un segmento que siente así la población, por lo que nos explica el ministerio, con lo que nos explica el ministro, es un tema ambiental, no sabría hablar mucho de la parte de impuestos. Juan Tesara le pregunta, ¿qué pasará con las oficinas gubernamentales como notarías, Corpoelec, CENIAT y bancos que operan en ese horario? Eso mismo tenemos nosotros una inquietud, nosotros como los centros comerciales son de uso mixto, no solamente son centros donde la gente va a comprar ropa o comprar calzado, también tenemos SAIME, tenemos CENIAT, tenemos alcaldía, vamos a ver, eso es parte del bloque de lo que queremos trabajar y poder coordinar. ArrobaRaudij le pregunta, ¿los centros comerciales no le ha entrado dinero desde los últimos años, de los últimos racionamientos eléctricos para comprarse sus generadores? Hay que tomar en cuenta que muchos de estos generadores se compran con divisas y en un país con control de cambio hay que trabajar unos mecanismos. Los centros comerciales han hecho sus propuestas a Corpoelec en diferentes mandatos ministeriales que ha tenido el Ministerio de Energía Eléctrica, pero todavía muchos de ellos no tuvieron respuesta y no sabemos ahorita si somos prioridad con las necesidades que hay dentro del país. Orlando Rosales le pregunta, buenos días, ¿cree la respetada invitada que el gobierno realmente desea tomar en cuenta al sector privado? Eso espero y eso creo. Las veces que hemos podido hablar con ellos y sentarnos en una mesa en diferentes crisis, porque para nosotros esto es día a día, entonces hemos podido lograr que seamos escuchados y sobre todo entendidos por la misma sinergia que tiene el sector. Julio Quijada le pregunta, señor Itriago, ¿el gobierno les ha otorgado dólares para adquirir las plantas eléctricas de emergencia? Mira, las que yo tengo conocimiento son las que estaban antes y generalmente de un tiempo para acá yo no tengo conocimiento de eso. Debe ser particular cada centro comercial que lo diga, yo no sé a cuál sí o a cuál no. Por acá le pregunta, ¿la autogeneración de electricidad es una literal privatización y además es contaminante? Sí, definitivamente la ley de ambiente tropeza un poquito con esto que está diciendo el ministerio, porque de hecho prohíbe la emanación de gases tóxicos, incluso el almacenamiento de gasoil, y para poder, por ejemplo, autogenerar yo necesito incluso o gas o gasoil, y las dos cosas están de la mano del gobierno. Ricardo Nieves le dice, con esa reducción de horario a lo único que obligan es al despido masivo de empleados. Esas cuatro horas dejan un solo turno. Esperemos poder lograr tener un horario en bloque que podamos por tres meses sobrevivir a todo esto. Por razones de tiempo, señor Itriago, un último comentario de Jesús Eduardo Jaime. Él le dice, los centros comerciales quedaron de acuerdo con el gobierno nacional que en emergencia generarían su luz desde el año 2011, pero se hicieron los locos. ¿Qué le contesta? Bueno, en realidad no nos hicimos los locos, es que no hay capacidad para hacerlo. Se genera en emergencia, más no autogeneración, que es lo que están exigiendo. Nos quedan un minuto para finalizar, lamentablemente, la entrevista, señor Itriago, pero ustedes tienen conocimiento de que ya que se ha dicho que es un tema climático que ha afectado toda la región, no solo la Venezuela. ¿Tienen conocimiento de una medida similar como esta se haya tomado en algún otro país de acá de la región? Mira, la verdad es que no. De hecho, yo tengo mucho contacto con las cámaras, con Colombia, con Brasil, y de hecho ellos me han llamado en temas de verdad bastante alarmados con lo que está pasando aquí en Venezuela. No hemos tenido... Ellos no han sufrido de esto. No han sufrido ningún tipo de racionamiento. No, el sector. Si lo han hecho en otro sector, no estoy al tanto, pero no el gremio. También me gustaría su opinión ya para despedirnos, porque se habló que desde la Asamblea Nacional varios diputados del Parlamento Nacional estarían solicitando una reunión con la Cámara Venezolana de Centros Comerciales para tratar de también dirimir esta situación que se ha presentado con la dieta eléctrica. ¿Cuándo se va a dar esta reunión? ¿Qué tipo de confirmación hay al respecto? Mira, nosotros ayer de hecho recibí la notificación, sin embargo, yo todavía no me he podido reunir con la Junta Directiva, porque esta semana para nosotros es bastante movida, y bueno, le informé a la Asamblea que nosotros le estaríamos comunicando inmediatamente en qué momento podemos abrir un espacio, porque nos parece importante reunirnos con todos los sectores, porque yo siempre lo he dicho, los centros comerciales no distinguen color, no distinguen tendencia social, para nada. Así que son centros comerciales para la comunidad. ¿Van a aceptar esta reunión con los diputados de la Asamblea Nacional? Mira, eso es una decisión de la Junta Directiva, yo tendría que conversarlo con ellos, el día de ayer de verdad estuvimos bastante complicados para hacerlo. Bien, muchísimas gracias, señor Itriago, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Claudia Itriago, ella es secretaria ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, a quien agradecemos el haber dedicado unos minutos para compartir con toda la audiencia de primera página.